Muy buenos días a todos. Hoy nos encontramos nuevamente aquí en la calle de Los Realejos para presentarles lo que es el Museo Internacional al Aire Libre del municipio de Los Realejos. Y me acompañan en esta mañana el compañero Samuel Farray, concejal de Cultura, y Víctor Pacheco, COP Tropical, quien ha pilotado este proyecto desde el primer momento que desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Los Realejos, desde el año 2019, hemos querido embellecer el espacio urbano, pero sobre todo contar historias y contar historias a pie de calle. Hoy presentamos esta treintena de obras, exactamente 33 obras de arte mural que se distribuyen por toda la geografía municipal y que confiere lo que es el primer museo al aire libre, no solamente de este municipio, sino también de la isla de Tenerife. Para ello hemos editado una serie de folletos que estarán distribuidos en las dependencias municipales, en la oficina de turismo, porque además este museo nos va a dar la posibilidad también de realizar y conocer Los Realejos a través del arte, visitando diferentes, más de 33 localizaciones en este momento, y descubrir Los Realejos de una manera diferente. Un museo que ha tenido la posibilidad de contar con artistas locales, nacionales e internacionales, y además es un museo vivo, es un museo que continúa incorporando obras de arte mural en nuestros espacios públicos. Desde luego que es una de las diferencias que nuestro municipio ofrece, no solamente a los vecinos y vecinas que vivimos en él, sino a todas las personas que nos visitan a lo largo de todo el año. Y para ello, y para explicar al detalle el contenido y cómo se ha desarrollado la iniciativa, en colaboración desde la Consejalía de Cultura con AFABER, la Asociación del Fomento y las Artes Visuales de Los Realejos, pues toma la palabra, en este caso, el amigo Víctor Pacheco. Buenos días, bueno, el alcalde ya lo ha explicado bastante bien, suelo explicar un poco la clase de artistas que hemos tenido, que son casi todo lo alto del circuito muralístico que está por el mundo, y ahora mismo tenemos artistas de Irlanda, Argentina, Colombia, de varios sitios de España y de Canarias también. Hacemos un mural cada dos meses, así tenemos la suerte de poder tratar bien con el artista, sin ninguna causa que nos pueda causar inconvenientes a la hora de su ayuda. Cada artista hace su obra personal y utiliza sus materiales, hay muchos que utilizan pintura plástica, otros sprays, según el artista usa sus técnicas particulares. Pues en los folletos y la web tenemos sobre todo el mapa, que nos ayuda a hacer una ruta y poderlos ver todos, ya que el municipio es grande y están todas bastante lejos unas de otras, y la información sobre los artistas. Sí, lo que tenemos en cuenta a la hora de elegir una pared, sobre todo que tenga opción de poner una máquina para poder llegar y que no esté muy derruida tampoco, la visibilidad también. El mural, pues creo que es arte efímero siempre, vamos a intentar cuidarlo lo mejor posible, las zonas que se haya que reparar antes de pintar el mural se arreglan, pero al final es una cadena, todos envejecemos, la pintura envejece también, y en algún futuro si vemos que algún mural está estropeado, pues lo renovaremos con otro y continuaremos el proyecto así. Buenos días a todos, yo creo que es importante darle valor e importancia a este festival que está en los reales desde el 2019, son 33 obras, como decía anteriormente el alcalde, la próxima a inicios del mes de julio, y todo ello gracias a la colaboración, predisposición y ayuda de los vecinos y de las comunidades de vecinos que nos ceden, se ponen en contacto con nosotros para ofrecernos sus paredes. Ya comentaba el director del festival que buscamos un poco esa visibilidad, esa que la pared esté en buen estado, también buscamos paredes no solo privadas, sino públicas, y también tenemos que tener en cuenta que hemos creado un código QR en el cual está en la parte de abajo de todas las obras, que podemos acceder a él directamente y nos lleva hacia el diseño del artista, hacia la historia del artista, nos comenta un poco, nos entra dentro de la profundidad de dónde viene ese artista, en qué lugares del mundo ha dejado plasmada su firma, es un festival, como bien decía Víctor, que tiene una cantidad de artistas posiblemente que estén en lo más alto del grafitis a nivel mundial, y la temática es totalmente libre, el artista viene y decide lo que quiere pintar, cierto que hay algún artista que pregunta la idiosincrasia del sitio o del lugar, pero otros artistas deciden que esto es lo que quiero dejar plasmado en el municipio, y así lo hago, no ponemos ningún tipo de directriz para llevar a cabo la pintura, sino son ellos directamente los que deciden lo que quieren pintar en todo momento. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro el sentido de este festival, es un festival 6 de 12, muchas personas ya lo habrán conocido a través de las propias redes sociales, y es un festival que sin querer se ha convertido en un museo, realmente yo creo que hay que poner en valor el trabajo que se hace, el darle la posibilidad también a muchos artistas de poder realizar sus obras, yo creo que Los Realejos en todos los ámbitos culturales, en el ámbito musical, en el teatral, en el de las artes plásticas, ofrece sus espacios escénicos, sus salas de exposiciones, sus plazas, sus parques para poder desarrollar, y yo creo que hay que destacar que Los Realejos o los vecinos y las vecinas de Los Realejos son los que hay que darle las gracias, porque ofrecen sus paredes para que los artistas puedan desarrollar su obra, y desde luego tenemos un catálogo envidiable, con Víctor lo hemos hablado muchísimas veces, nos conocemos ya desde hace ya algunos años, y hace un esfuerzo, la dirección del festival corre a cargo de Víctor, y hace de verdad un tremendo esfuerzo por intentar tener a los más destacados y a las más destacadas del ámbito del arte urbano, no solamente nacional e internacional, eso supone hacer un trabajo de campo minucioso, contactar con los artistas, contactar y cuadrar también las fechas, porque los artistas tienen también su calendario a lo largo del año, y tienen que reservar ese espacio para poder venir a Los Realejos a desarrollar su obra, y sobre todo también explicar que no todas las paredes son susceptibles de recibir una obra de estas características, porque tienen que permitir que se puedan colocar las grúas para poder realizar esos trabajos, difícilmente en calles con mucha pendiente, y Los Realejos todos sabemos que tenemos muchas pendientes, colocar unas grúas en calles pendientes es muy complicado, con lo cual no todas las paredes al final son aptas para poder realizar estos murales. Y por ello también tengo que agradecer, de verdad, a todos los vecinos y vecinas que nos estén viendo en estos momentos, que han ofrecido sus paredes para poder hacer las obras, a todos los vecinos que están en lista de espera, que ya llegaremos a ellas, y también ofrecerles a todas las personas que nos estén viendo a que puedan tener una pared disponible, que esté preparada, y que pueda ser también el lienzo ideal a que se pongan en contacto con la Concejalía de Cultura o a través de las redes sociales de 6 y de 12 para ofrecer también esas paredes. Sin más, felicitar, yo creo, que a Víctor, a Faber, por la apuesta que hace por este festival que nos diferencia, que tiene continuidad. Esto comenzó hace muchísimos años ya, realizando alguna obra suelta por el municipio y se ha convertido en un festival internacional de primer nivel. Invitarles a todas las personas que nos estén viendo a venir a Los Realejos, a entrar en esa página web 6 de 12, a seguirlos a través de las redes sociales y a conocer nuestro municipio a través del arte. Eso es lo que queremos. ¡Gracias!